Para ayudar a un niño a aprender sobre el paso del tiempo, usted puede hablar con él sobre los conceptos de ayer, hoy y mañana. Por ejemplo, usted podría preguntarle, ¿qué hiciste ayer? El niño podría decir, monté en bicicleta. Entonces, usted podría decir, eso es correcto. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Él podría decir, te voy a ayudar a cocinar. Entonces, usted podría decir, sí, y mañana visitaremos a tus primos. Tener una conversación como esta ayudará al niño a comprender el significado de ayer, hoy y mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.